Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre esta planta que se le conoce como cintilla, mala madre o lazos de amor. Es una planta que me gusta mucho porque es ideal para tenerla en interior y sobre todo que su reproducción como sus cuidados son muy fáciles. Es una planta que necesita de luz solar. En este caso, si está en interior, pondremos cerca de una ventana, pero no es luz solar directa. Si la tenemos en exterior, hay que tenerla a la sombra. Como dato, si tu planta está recibiendo demasiada luz, las hojas comenzarán a ponerse un tono medio verde amarillento. Esto es una señal de que la planta está recibiendo demasiada luz. Aquí será buen momento para acomodarla en otro lugar. La cuestión del riego, ya saben que esto siempre varía, depende del lugar donde vivas. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, que hace mucho calor, el riego sí es diario, pero eso sí, sin encharcar. Esta planta sí necesita mucha humedad, pero no en exceso. Esta planta se reproduce fácil y rápido por sí sola. Por medio de las hojas comenzar a aventar unas pequeñas plantitas que por eso se le conoce como mala madre. Estas pequeñas plantas simplemente las vas a separar y a ponerlas en otra maceta. También lo que puedes hacer esta misma planta es separarla por medio del tallo y colocarlas en diferentes macetas. Yo te recomiendo que cuando la planta tenga un gran crecimiento y veas que ya no cabe en la maceta, la trasplantes a una maceta más grande o ya sea que esta misma la dividas y la pongas en diferentes macetas. Esta planta te recomiendo ponerla en lugares ventilados como la cocina o el baño. No te recomiendo ponerla en lugares cerrados donde tengamos el uso de calefacción o ventilación. Es recomendable abonarla cada dos meses aproximadamente. Yo te recomiendo abonarla con humus de lombriz, ya que este lo colocamos sobre el suelo únicamente, porque a diferencia de los abonos químicos como la nitrofosca, estos se van directamente a las raíces y esto puede perjudicar a tu planta. En mi caso yo jamás he tenido problemas con plagas con esta planta, pero conozco personas que sí. Las plagas más comunes son la cochinilla o los pulgones. Esto simplemente es estarla revisando de vez en cuando y cuando veamos presencia de alguno de estos, es simplemente es combatirlos ya sea con agua, con jabón o jabón potásico. También cuando veas puntas secas en esta planta, es un indicio que está recibiendo demasiada luz solar. También es recomendable pulverizar sus hojas con un poco de agua de vez en cuando. Y ya por último, quería comentarte que esta planta se caracteriza por ser una planta purificadora de aire, ya que renueva los ambientes afectados por el monóxido de carbono, que estos están presentes en los barnices, aerosoles, cosméticos, etc. También escuché que tiene propiedades medicinales, pero como nunca lo he experimentado, entonces no voy a entrar en ese tema. Espero que este video les haya servido y ya saben que cualquier duda, comentario y sugerencia me lo pueden dejar saber aquí abajito. Espero que tengan esta planta. Honestamente no es una planta costosa, a mí me costó aproximadamente como 20 pesos mexicanos, algo así como un dólar más o menos. Y pues lo mejor es que es muy fácil de reproducir y la podemos tener todo el año. Si te ha gustado este video, por favor, regálame un like y suscríbete al canal si no te has suscrito. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao.